¿Qué es el equipo que yo quiero en el segundo tiempo? Bueno, hemos estado bien, hemos tenido nuestras oportunidades, hemos tenido la oportunidad de empatar el partido, incluso por delante. Hemos mostrado intensidad, yo creo que ante un buen equipo, pero hemos sabido jugarle bastante bien y acabamos con buenas sensaciones. Hablamos en el descanso que si seguíamos así, podríamos empatar, incluso ganar el partido seguro. Lo que pasa es que en el segundo tiempo no me ha gustado nada, no me ha gustado nada. Nos han ganado por intensidad, nos han ganado por actitud, nos han ganado primera y segunda jugada y yo creo que esto es fútbol en tercera división también. Porque ellos después, una vez que hemos arriesgado, que hemos quitado gente de atrás para meterme al centro del campo, para meterme a gente arriba, nos han hecho los dos últimos goles. Esto quiere decir que no por meter tanta gente arriba, pues creen más ocasiones. Hemos terminado con mucha gente arriba, con Camps, con Dani Guerrero, con Prieto, con Ismael… Pero es cierto que ellos con el partido roto han sabido controlar el partido, parar el partido cuando lo han tenido que hacer, han parado muchas interrupciones, no nos han dejado meternos en el partido en ningún momento. Y sobre todo lo que he dicho al principio, en actitud, en primera y segunda jugada nos han ganado, en intensidad y esto es tercera división. Nosotros le metimos cinco a la Lebrijana, la Lebrijana le mete tres a ellos y ahora nos meten ellos tres a nosotros. Esto quiere decir que hay mucha igualdad y en el momento que no te pones el mono de trabajo, pues suceden estas cosas como ha pasado en el partido de hoy. Yo creo que esto al final puede ser hasta positivo porque es un palo importante para nosotros, pero nos hace tener los pies en el suelo y ver la realidad. Estamos hablando ya que si ganamos nos metíamos segundo, no sé cuántos puntos del primero y al final nos ha hecho meternos en la realidad de la tercera división y hay que trabajar día a día y cada partido. Y en el momento que nos trabajamos y nos vamos todos a una, pues suceden estas cosas. Sí, más o menos esa línea. De todas maneras, mañana hablaremos mucho más, analizaremos y veremos incluso algunas imágenes del partido para corregir. Pero yo creo que en líneas generales esa es la lectura del partido. ¿Y buscabas a la primera parte de Juan Ramón con Ismael jugando por dentro? Como se ve en un palo donde teóricamente es donde él se desempeña habitualmente y hace daño con su velocidad. Pues porque lo hemos puesto en unos partidos, ha terminado de segundo punta y tiene mucho ese equilibrio, cae bien a las espaldas, busca muy bien los espacios. La verdad que se mueve bastante bien y crea mucha inseguridad a la defensa, lo que pasa que quizás no se ha encontrado él mismo, él no se ha encontrado bien, es cierto. Después hemos intentado cambiar en el descanso poniendo tres arriba, un media punta y tres arriba y bueno, quizás hemos tenido algunos minutos buenos, pero nos ha faltado, nos ha faltado. Nos ha faltado porque nos han fijado bastante bien, han estado más agresivos, mucho más agresivos que nosotros, mucho más. Y sobre todo, eso, la primera y segunda jugada la han cogido y nos han sacado del partido en los momentos que nosotros nos metíamos y hemos desaparecido totalmente. No ha sido el Ceuta de la primera parte o con las sensaciones que hemos acabado antes del descanso. Bueno, hemos explicado que lo que comentaba al principio, la primera llegada del equipo será el de gol, en este caso la primera mitad, ella ha llegado la primera vez gol y el Ceuta la primera será el de gol. Es decir, esa falta, ese matiz es el que determina la primera mitad. Sí, las dos primeras veces que nos hemos acercado ha sido una jugada dentro del área, detrás del punto de penalti de Reina y le pilla con la izquierda, tira y le sale esa entrada. Después la ocasión del larguero, nos puede morir perfectamente 2-1 al descanso, pero esto tiene el fútbol, esto tiene el fútbol porque es cierto que ellos en el primer acercamiento nos han marcado el gol, después es cierto que han tenido un remate de estrategia también ellos, pero hemos acabado con buenas sensaciones. En el descanso del equipo se veía que podía estar cerca el empate, pero mi excepción ha sido que no ha sido así, que no hemos entrado en el partido en el segundo tiempo como hemos acabado y quizás, como tú bien dices, esa falta de acierto de cara a gol, hoy no hemos tenido también a Chico, un hombre importante para nosotros arriba que nos está dando mucho y no hemos tenido las oportunidades de otros partidos. Es decir, hace una pregunta para Ramón, durante la presión, durante muchos minutos, que ya presionamos ahí arriba, es decir, ese balón en largo que Chico baja, que señala en la segunda lula a través de lo que Chico tenía, se ha echado. Sí, es un fútbolista para nosotros importante, queríamos variar poco en cuanto al respecto a los últimos partidos y Ismael nos pudiera dar algo distinto a lo que tiene él, más dinamismo, más verticalidad, más poner en jaque a la defensa de ellos, más encarar y aprovechar los espacios, pero no ha sido así. En el segundo tiempo hemos intentado cambiar y nos ha salido peor que en el primero, nos ha salido peor porque nos ha faltado eso, sobre todo intensidad y actitud. Está claro, está claro, porque es que yo creo que no podemos ser el mejor equipo fuera de casa, es que somos el mejor equipo fuera de casa y en casa estamos teniendo serios problemas. Cuando el año pasado éramos aquí, éramos muy difíciles de crearnos oportunidades incluso, de ganarnos. Y eso es lo que me choca, somos el mejor equipo fuera de casa y aquí quizás, no sé, se nos pueden apoderar los nervios cuando nos ponemos en contra del marcador, la ansiedad, no sé a qué achacarlo. Pero es cierto que dos veces o tres que nos hemos puesto detrás del marcador, pues nos ha costado. Lo que más te chocará en casa, con Ramón, teniendo en cuenta que siempre lo toca contigo, es un equipo de especialmente fuerte, solvente, sólido, que se han engejado ocho de los jugadores en cuatro partidos. Sí. ¿No es normal? No es normal, no es normal, ni mucho menos. Yo creo que estamos dando demasiadas facilidades, los equipos están aprovechando bastante bien las transiciones rápidas y no están creando muchas oportunidades en este tipo de jugadas. Hay que corregir cosas, habrá que cambiar cosas aquí en casa y es cierto que quizás muchas veces, por mucho que tú tengas posesión y demás, pues el fútbol no es así. Pues tener el 60% de posesiones, como el partido del cabecense, al final termina empatando o no ganando, igual que el día del arco. Estuvimos el 60-65% de posesión y ha ido al 30-35% y acabas perdiendo. Yo creo que muchas veces en tercera división el tener el balón, la posesión del balón y el tener más presencia con balón no te garantiza el sumar puntos. Sí, yo creo que el peor segundo tiempo, el peor segundo tiempo. Yo creo que el primer tiempo el equipo, a pesar de haber encajado el gol, hemos tenido nuestras oportunidades entre un buen rival y hemos, yo creo que lo justo hubiera sido irnos al descanso por lo menos empate, por lo menos. Y el segundo tiempo hubieran cambiado las cosas, seguro. Es cierto que hemos acabado bien, pero no hemos empezado el segundo tiempo como debía haber empezado el equipo. Gracias por ver el video.